Con tambores y mariachis fue recibido el candidato Rodolfo Hernández por el partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Suchiate, Chiapas. Donde realizó un recorrido desde el parque del DIF hacia el parque central de esta localidad. Fue recibido de decenas de familias para recibir al candidato Rodolfo Hernández. Que va a transformar al municipio con honestidad y sin corrupción. Su administración será de puertas abiertas sin distinción alguna. Pero estoy muy contento porque estamos elaborando un plan de desarrollo municipal que rige los cuatro ejes que tiene el desarrollo del municipio. Que es el comercio, son los ciclos de transporte, que es el sector agropecuario y los servicios. Miren, quiero comentarles la verdad que en esos cuatro ejes estriba el programa de Movimiento Ciudadano. Por eso, por eso, por eso quiero decirles la verdad que votemos por Movimiento Ciudadano este 19 de julio.